México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo, tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Búcuta, Colombia. Miren nada más. Para todos ustedes, mis oyentes, mis televidentes que están ahí al pendiente de lo que pasa aquí en Mexicanísima TV. Y bueno, con un invitado especialicísimo en la tardecita de hoy, Juan Bautista, música 100% popular y bueno. De un ciudad muy hermosa de Tulu a Valle, mira nada más. Departamento Estado del Valle. Muy buenas tardes, Juan Bautista. Bienvenido a Mexicanísima TV. Muy buenas tardes para todos y igual el agradecimiento muy especial por su invitación aquí en Mexicanísima. Bueno, Juan Bautista, una de las rolitas con el que se sienta feliz y contento ahí en esas tarimas y que diga, bueno, con esta la saco del estadio y que tenga video y que vamos a promocionar aquí, ¿cuál sería, Juan? Claro que sí, una canción muy hermosísima, titulada Basta Ya, espero y les guste a todos aquí en Mexicanísima. Bueno, Basta Ya de Juan Bautista, ¿verdad? Claro que sí. Juan Bautista, solamente aquí en Mexicanísima TV. ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Basta ya de crear ilusiones, basta ya de llevar decepciones. Yo me forje un mundo nuevo y sin hastío, pero ella llegó y todo se acabó, se cayó el castillo. Para ella es muy fácil enamorar a un hombre, también es muy fácil para ella darle traiciones. Yo también fui uno que cayó envuelto en sus redes, por eso es muy duro con ella tener que eres. ¡Sí, señor! Los primeros días uno se cree el dueño del mundo Todo es alegría mientras hay dinero y lujos Ya después descubres todo un montón de sorpresas Al ver tu mansa oveja convertida en una fiera La niña caminaba presumiendo de muy buena Verónico los dedos se cuentan sus experiencias Y en muy pocos días me pude dar yo cuenta Que hacía mucho tiempo había perdido su inocencia Para ella es muy fácil enamorar a un hombre También es muy fácil para ella darle traiciones Yo también fui uno que cayó envuelto en sus redes Por eso es muy duro con ella tener quereres Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy el artista claro que sí, mis teléfonos es el 312-757-7985 312-757-7985 y también en YouTube me encuentras como Juan Bautista basta ya bueno, en todos los medios de comunicación ahí están, hombre, todas las redes digo yo, hombre, ahí está Juan Bautista, bueno, todos los interesados, empresarios que quieran tener ahí a Juan Bautista en su repertorio, pues aquí están los datos, ahí aparecen en pantalla, y bueno, un saludo que quieras enviar Juan claro que sí, aquí en Mexicanísima un saludo para todos mis seguidores y a todo Colombia igual en todo México y todos los países bueno, muchas gracias por haber asistido Juan Bautista, se nos termina el programa en la tardecita de hoy para todos ustedes, abrazo especial a mis ibernautas, abrazo especial para todos ustedes, mis oyentes, mis televidentes de Mexicanísima TV quien les habló, el buey de Jalisco en la tardecita de hoy nuestro invitado especial con el que nos despedimos desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia Juan Bautista, hasta una próxima ¡Vámonos! Somos Mexicanísima TV TV Búscanos en nuestras redes sociales